Bienvenidos a mi canal, es José Miguel, y para los que no saben, soy abogado en República Dominicana. Con el permiso de mis suscriptores internacionales de tecnología, tengo bien a abordar un tema que está muy en tendencia o, mejor dicho, muy cuestionado en la República Dominicana. Es mi país de origen. La pregunta es, ¿puede ser la vacuna del COVID-19 establecida como obligatoria en República Dominicana? Después de la intro, te digo si legalmente esto es posible. En la República Dominicana existen derechos fundamentales. Dentro de esto está el derecho a la libertad de conciencia. Este media que básicamente todo ciudadano a nivel mundial tiene el derecho, y obviamente protegido por la legislación dominicana y sus organismos competentes, todo ciudadano tiene el derecho de pensar lo que convenga a su criterio personal y que el Estado, y un tercero, puede romper esa conciencia o puede violentar lo que esa persona piense al respecto de cualquier cosa. Por tal motivo, en esos tiempos, hay una limitante o, mejor dicho, una cuestionante al respecto. Libertad de conciencia versus la salud de los demás. Muy buen punto. Los derechos fundamentales no son derechos absolutos. Así lo ha dicho la doctrina constitucionalista a nivel mundial. Por tal motivo, lo que quiere decir esto es que los derechos fundamentales tienen límites. Por ejemplo, el derecho a la propiedad. Si yo tengo una casa, yo puedo hacer con mi casa lo que me venga en gana, sin embargo, no la puedo, porque ya eso estaría violando los derechos de los demás a la vida o a la seguridad integrada física de su persona, y por tal motivo puedo tener serios problemas legales. Por ejemplo, también, el derecho a la vida. Yo tengo derecho a la vida. Tú tienes derecho a la vida, pero si tú tienes y me estás apuntando y me vas a tirar, yo tengo derecho a matarte porque mi vida está en peligro o la de la colectividad. Esto mismo pasa con el derecho a la libertad de conciencia. Si bien es cierto, tú tienes derecho a pensar y a considerar todo lo que tú tengas respecto a tener sobre la vacuna, esas en todo tu derecho a considerar lo que tú quieras. No te la puedes poner, no me la quiero poner, por X o Y razones incuestionables que sin duda alguna no están en duda, porque son simplemente tus criterios. Y eso está bien. Sin embargo, tú no tienes el derecho de, por tu conciencia, irrumpir y transgredir la salud de los demás, la salud de la colectividad. Y por tal motivo, el derecho dominicano se va a inclinar a proteger la seguridad ciudadana versus tu convicción personal o la convicción personal de un grupo. Porque al final de cuentas, el derecho a la salud, el derecho a la vida y el derecho a la integridad física de la ciudadanía en general es más importante que cualquier convicción particular que pueda tener una persona. Pero tú te preguntarás, José Miguel, ¿puedo decirme un todo cruel? Bueno, es una situación difícil, pero no del todo cruel. Lamentablemente hay que elegir el mal menos dañino, si se puede decir de una manera. Es más riesgoso protegerte a ti, tu convicción, cuando estás en contacto con la colectividad frente a proteger la salud de todos a través de lo que es la vacunación. El hecho de yo protegerte a ti como Estado me va a causar un daño mayor a yo proteger a la colectividad en cuanto al derecho a salud. Por tal motivo, y en este caso, va a pesar en derecho más siempre, proteger a la colectividad. Si a eso lo llevamos al ámbito legal, la Ley de Salud Pública, en su artículo 64, establece que las vacunas, siempre y cuando estén avaladas por organismos internacionales como la OMS y otros pertinentes, si estas están aprobadas, pueden ser declaradas como obligatorias sin ningún tipo de inconveniente y previo a procedimiento debido por la ley. Por tal motivo, sí, en República Dominicana existe la posibilidad legal de que esta vacuna pueda ser establecida como obligatoria. Ahora bien, lo que no pueden es llevarte por un brazo y obligarte a ponértela a la fuerza porque nadie está obligado a someterse a un tratamiento médico sin su consentimiento externo. Sin embargo, el Estado puede tomar medidas restrictivas diferentes, diversas, para poder fortalecer la obligatoriedad, la amenidad impuesta respecto a la vacuna. No es una postura que yo te estoy diciendo, no, hay que hacerlo, hay que ponerla obligatoria, no. Simplemente es un análisis legal, que el cual no quiero que te sientas mal si tu postura es totalmente diferente a este, simplemente yo estoy analizando en base a lo que establece la ley dominicana, el derecho y la doctrina constitucional de la República Dominicana. Suscríbete, dale like a este video si te gustó y si te parece interesante, dime qué piensas en los comentarios y nos vemos en una próxima entrega.